¡NOSOTROS LOS CHILOS! ¡NOSOTROS LOS CHILOS! ¿Te portas bien o qué? ¡Dile a Jai a las amigas! ¡Jai a las amigas! ¡Que toco mamá! ¿Ya me voy a trabajar? ¡Hola amigas! ¡Buenas tardes! ¡Hoy es jueves en la tarde! ¡Ahorita les voy a editar vlog! ¡Y para subirlo! ¡Pero primero voy a barrer toda la casa! ¡Ahorita Ángel está barriendo y limpiando la sala! ¡Pero yo voy a barrer todo lo demás! ¡Y ya ahorita que haga eso voy a editar vlog! ¡Y también a jugar con este aparato que me compró Pollo! ¡Que se conecta a la laptop! ¡Ahí estará! ¡Que se conecta al sistema de sonido de Pollo! ¡Esto! ¡Para poder grabar! ¡Y voy a empezar a grabar videos en YouTube! ¡Pero en mi canal de música! ¡Ya tengo como cuatro días con eso! ¡Pero no hemos tenido tiempo de jugar con él ni nada! ¡Así que voy a barrer rápido y ahorita vengo! ¡Buenas noches! Estoy aquí ya guardando el vlog, ya lo edité, ya nomás lo estoy guardando para subirlo Y ya quiero moverle a lo que les dije hace rato Nomás que puedo estar comiendo Y ya son las 7.20 casi Ojalá que se suba rápido esta cosa Que se guarde rápido a la compra Hola amigos, buenas noches Hace rato compré KFC Y luego decidió que tenía muchas ganas de bañarlo en chocolate Y me quedé sin cenar Ya me lo imaginaba en mi boca Amigas, buenas tardes Hoy es sábado 7 de octubre Es cumpleaños de mi hermana ¡Feliz hermoso hermoso! Ahí está Pollo Ahí está Leo Oh, sorry Sorry Ahí está Leo Pobrecito, le cale el sol Pero él le puso Pollo, una toalla ahí Para que no le cale Llevamos al ángel ahorita Una fiestecita Y una compañera de él de la escuela Iba a cumplir años Y iban a tener una fiesta Y lo llevamos Y como en dos horas tenemos que regresar por él Ya que regresemos por él Lo vamos a llevar con su papá Y tengo el piso de la casa bien sucio Que lo tengo que limpiar Ya lo tengo que limpiar Ya O sea, está bien sucio Y tengo ropa que lavar Y hoy toca Pollo en la noche Y quisiera ir con él Pero anoche fui con él Y no sé si otra vez quiero dejar al niño Ahorita vamos a comer porque tenemos hambre Y luego Pollo le va a ir a sacar Hay un lugar de Como de placas y registraciones y todo eso Y Pollo va a ir ahorita a sacarle A ver si puedo sacar A ver si puede sacarle las placas a la aven ¿Qué? Van a pedir la seguridad No más seguro Pero lo pido permiso Para unos tres días Lo voy a decir Para buscar Vamos a ver qué Ojalá Ok, pues amigas Nos vemos a rato Amigas Ok, amigas ¿Qué nos hizo? ¿Miren qué bonitos los globos Que le agarré a mi hermana Para hacer Ay, güey Me quemé ¿Ves? Karma Happy 40th birthday, sister Les estoy diciendo a mi hermana Feliz 40 Cumple sus 40 el día de hoy 7 de octubre Julián hizo todo La Melanie y su hija Le dio todos estos globos Los globos Con un cake Y van a ir a sedar Le quedan las flores Oh, yeah Oh, go bring them And take a picture right here with them Ya las dire Julián, ¿de quién te hizo esta canción? A ver, cantala Cantala Happy Happy birthday, sister Thank you Ready Ready Ya Ya Ahí va Una Dos Salve, buenas noches Aquí estamos ya terminando la presentación de esa noche Y bueno, pues el día de hoy Ya, este Estaba esperando que nos pagaran ya para irnos Este Allá anda Jorge Hola, compadre Ahí estamos ahorita Estamos luticando aquí con el señor Ahí está atrás Ahí está ¿Qué huele fue es mi raza? Es para el blog que tengo hablando de YouTube Tengo mi blog de YouTube He entrado con ambos Agüita Uno de los grandes señores de la música de banda 1993, 1994 a la fecha Ha grabado música romántica Estrellita marinera Este Mucha raza Aquí está Saludos, compadre Ahí está Voy a mandar un saludo Para nosotros los chicos Un saludo para nosotros los chicos Aquí está otro chido Saludos Un abrazo Ahí está Ahí está En vivo A todo color Ah, para que sepan Eso es de que entra Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Buenos días amigas Me estoy calentando estas costillitas de puerco en Chile Para desayunar Yami, yami Buenos días No, estamos despiertos Estamos despiertos Buenos días, papá Yo quiero comer algo Quiere comer algo ya, papá Sí, tengo una boleta con papá Con papá Con una boleta con soda Para matarnos De la boleta Amigas, buenos días Hoy es de miércoles Y no voy a trabajar Lo que pasa es que mi trabajo está bien despacio ahorita Y mi jefa Y yo quedamos en que nomás Iba a ir unos días a la semana Mientras volvemos a estar al corriente Pero me deje limpio la pantalla Y pasión cantada Voy a hacer desayuno para Leo Buenos días, Leo Buenos días Buenos días Mira, mi candy Lo tengo que guardar de aquí Ajá, sus candies Están Estos a mí Se los estoy enseñando Estos son sus candies Bueno, dejen algo del desayuno De bolada, amigos Salve, buenos días Aquí estamos Estamos trabajando el día de hoy Aquí en un restaurante Bueno, pues aquí está La gente El restaurante trabajando Todo lo que da Corastero La gente trabajadora Chambiadora Dice súper tarde Tiene la música de los príncipes A todo lo que da Gracias por el apoyo A toda la gente ¿De dónde son? ¿Dices de qué parte eres? De Zacatecas Gente de Zacatecas Allá ¿De dónde eres? Veracruz Gente de Veracruz La gente de Monterrey Monterrey, Julio Monterrey, Julio Ahí está Toda la raza aquí con nosotros Y bueno, pues estamos chambiando El día de hoy Nos tocó trabajar Estar con toda la gente El día de hoy Está la gente Trabajadora El día de hoy Gente de Guadalajara Alrededor Ahí está Vamos a ir chambiando Se gusta toda la gente Gracias por vernos Ya seas parte de la fila De la favorita Te doy la bienvenida Pollo Muchas gracias Y a partir de hoy Ya el muchacho Se tiene que ir acoplando Lo que hay Si no, pues ya sabe Next Y si, oye, no Imagínate No, gracias Gracias por la oportunidad Mi querido es por si No, no, no Ahorita me agarro Me agarro lo que hay Agarro lo que hay No, Pollo Déjame en serio Darte la bienvenida Un chavo muy carismático Un chavo con bastante energía Muy positiva Y bueno, aquí va a estar con ustedes Vienen cambios interesantes Bueno, ahorita no se los voy a comentar yo Lo único que sí quiero que aprovechen El transcurso de hoy es martes Ya para el jueves Tendremos más Más información Más información Porque todavía estamos tratando De llegar al precio El pollo Ya sabes Imagínate No, 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 no Para que nos acompañe Bueno, me compro el pollo Que va a estar con nosotros Aquí en la favorita Agudiosamente mexicana Y el vato ya viene empecherado Y ahorita viene ya con Oye más, ahorita vamos a hacer un live Pollo Más adelante Ya estás, ya estás Vamos a hacer un live Para toda banda Que está preguntando Bueno, ¿quién es el pollo? A lo mejor la voz Por la voz Al amor se identifica un poquito Se identifica por la voz Así que puede ser Que dice Ah caramba, ¿qué onda? Especialmente la gente De Sacramento y alrededores Ah, la gente, sí, cómo no Porque nos escuchamos Todo lo que es Sacramento Y alrededores Igual hasta acá Hacía Tabaiselia Entonces la gente Que viene incorporando Si dice Ah caramba, afuera Me dice el explot Y el pollo Porque viene a ver la radio, ¿no? ¿Qué estaciones? ¿Qué está pasando? Si le ponen ahí Si es lo que estoy pensando ¿Qué rollo? Somos la favorita Aquí está mi compa el pollo Original de dónde Mi compa el pollo Guadalajara, Jalisco Para servirle a toda la resilla ¿A poco eres mi paisano? Guadalajara De Guadalajara Sí, municipios de Zapopan Ahí más o menos Ah, no, tú eres más presón Yo soy del barrio Más Andergrano acá Yo soy acá donde todavía No puedes entrar de noche A ver las morras ¿Por qué? No, no, o sea Nací en Guadalajara Pero sí, entonces hay un ranchito Que se llama La Venta de la Sierra Jalisco rumbo a tequila Ah, rumbo a tequila Sí, a las afueras de Guadalajara También un ranchito Ok, pero la mamá en este caso Se alcanzó a aliviar acá Dio a luz en Guadalajara Ahí naciste Ahí naciste Te vio nacer Guadalajara También te vio a los días Decir bye Porque te mamás Me imagino que te llevaba Ya al rancho, al pueblo Y pues bueno Qué padre, miren Imagínense, desde Guadalajara Mi paisano, el viejón Pero sí, paisano medio Sí, ya, ya Él es más del rancho Sí, señor, es del rancho Sí, señor, soy del rancho Ahí, del cerrito ahí Pollo, una pregunta Dime ¿Cuánto ya en la industria de la música? No, pues ya Ya tengo muchos años 25 años, yo creo 25 años Empecemos río Para que no Menos sacar conclusión De que tienes 50 Y es bueno que lo menciones Porque mucha gente Por la voz y por el control Diciendo, pero este bato Está quemado, qué rollo No, pero ya 25 años Ya lo creo diciendo Lo que es locución La música, todo este rollo Imagínense, el bato Está correteado Y lo bueno es que le echaron aceite Está correteado Ya, sí, no me corrieron En terracería Ni en piedra Y el caso es Se transforma en 4x4 Por cualquier cosa Pues va a estar con nosotros El compa Pollo Vamos a estar contorniando con él En la siguiente hora Para que usted también No se despegue De la favorita Arudiosamente mexicana Viene a formar parte De las filas de la favorita Ya está palabrado viejón Ay, Dios mío, aguántense Aguántense Agárrense Ahora sí Les voy a soltar el Pollo No vayas a pensar más En mi compa Pollo Que está aquí Sí, yo Y ahorita vamos a hacer un like También para que lo conozcan Y también que cotorrien con nosotros Aquí atrás de la favorita Orgullosamente mexicana Desde ahorita les digo No tiene bubi No No tiene pompa No Estamos de plan Ay, sí Voy a quedar a beber en la pompa Imagínense Sí, no, no De bajada De bajada Es más, como perrito regañado Mi Pollo Pues tremendo gusto Tenerte por acá Muchas gracias Gracias, mi querido exclusivo Gracias Y en esta siguiente hora Pues el Pollo Va a estar también con ustedes Para que lo estén escuchando Nos va a ayudar con cosas de deportes Con chismes Con dar guentes Mi compa Pollo Va a traer agua ¿Cómo es agua? Eh, va a traernos agua Tiene un café Aquí atrás de la favorita Orgullosamente mexicana Gracias, mi Pollo Estamos allá Déjale cierro La hora agradeciendo de volada Aunque viene siendo Los chavos de Palerio Una clave Porque esto no se los olvide Que llega El color de estos Este es para ti Sí, mira Dime, plim, papá Pengo, 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 papá Que me dejaste de hablar Hola, amigas Estamos aquí en el IHUB Aquí está Leo. Hola, Leo. Yo quiero este, mamá. Ok, de fresa. Saluda a las amigas. Mi favorito es verde. ¿Tu favorito es verde? Ok, saluda a las amigas. Hola, amigos. Yo quiero este. Ahí está mi comari, Marisol. Y su niño también se llama Leo. ¿Cómo te llamas? Dile hi, amigas. Leo, dile hi, amigas. Hi, amigas. Vieron a visitar por el fin de semana. Y aquí estamos. Vamos a desayunar. Ya está por irse. Y, pues sí, provecho. Hola, amigas. Hola. Hola, Adrián. Vamos aquí a la tocada de los Carrillo. De los hermanos Carrillo. Yo voy a cantar también. También Leo va a cantar. ¿Vas a cantar tú, Adrián? Sí, yo pienso que sí va a cantar. ¿Vas a cantar? Este, vamos a un restaurante en la ciudad de Woodland, California. Porque los hermanos Carrillo tienen una tocada ahí de 3 a 5. Y, pues, vamos a apoyar a la family. Ay, me dice, yo quiero decir algo en Snapchat. Bye. Y le digo, no, bloguea. Y ya le prendí la cámara y fue lo que dijo mi amor, chiquito, hermoso. Yo también lo quiero mucho a él. Lo amo, lo amo mucho. Nos vemos al rato, amigas. Vamos a cantar. Al rato grabo a Leo cuando cante. Ok, las queremos, amigas. Bye. 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 ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos... Los Carrillo. Quiero invitarlos aquí a la frontera nightclub. Hoy nomás. Espera, espera. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Yo me llamo Pankey. ¿Tú cómo estás? ¿Vas a venir? Ok. Aquí te espero mañana. Buenas tardes. Aquí estamos. Otro día más de trabajo. El día de hoy nos encontramos en el mismo lugar que en el restaurante que es este... Que estamos haciendo... Poniendo seis aires acondicionados. Vamos a bajar seis. Y se van a poner seis. Atrás de nosotros está la grúa. Pueden ver. Esa grúa hace que los bajen de allá de arriba, del techo. Los bajen para acá para abajo. Pero bueno. A ver si podemos grabarles un poquito cuando nos vayan bajando. ¿Sale? O sea, aquí estamos. Se van a trabajar un poquito temprano para presentar este... Bueno, les voy a dar la noticia. Yo sé que... No sé si les platiqué. No sé si les dije. Hace días estuve y les grabé cuando estaba en los estudios de la radio de La Favorita. Y bueno. Este... Gracias a Dios, pues sí, fue aceptado. Regreso al radio, al aire. Por fin. Como que ahora me llame, ya me cayó el 20. Me siento... Me siento este... Me siento con... Para hablar la neta, me siento con ganas de llorar, de alegría. De que muchas cosas se han ido acomodando en mi vida. Mi trabajo, mi estado económico, ahí va más o menos. Y por el lado laboral, por el lado emocional, por el lado de carreras o de logros, ahí van. Y ahora con lo de la radio, este... Es ser... Wow. Ser invitado a participar de ser parte de una estación de radio de lunes a viernes. Es algo que... Es algo muy padre, es algo muy chido. Es... No, no sé. No, no, no. No puedo describir cómo me siento. Entonces, es una mezcla de... De sentimientos, de alegría, pues... Este... Tengo la oportunidad de manejar... O de trabajar en lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Que es la música. Ahora con el grupo de mis hermanos. Con el grupo mío, Los Príncipes. Bueno, los dos son míos, ¿verdad? Porque... Este... Los dos soy socio. Como... Como dicen, soy socio. Entonces, también soy dueño de los dos. Y este... Y estoy contento. Muchas cosas están dando. Quiero... O sea... Hay mucha gente que le... Le... Debo... El agradecimiento, pero... Más que nada, pues... Ustedes saben que... Yo le agradezco mucho a Edna. Mi pareja, mi amor, mi... Mi... Mi mujer, mi novia, porque todavía no nos casamos. Ya estamos... Dice ella que le... Le... Le pida... Este... Matrimonio con el anillo. De una... Este... Y pues sí, ¿no? Hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, pues... Tenemos que meternos a... A... Al rollo como va. Entonces a ella le... Le tengo que agradecer mucho, mucho, mucho de lo... De lo... De todas las cosas que me están pasando, porque... Fuera de payasadas, digo... Este... Ella viene siendo... La espina dorsal de... 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 De mi cuerpo, ¿no? O sea... Imagínate, sin una espina dorsal, tú no puedes caminar, no puedes mover tus manos, no puedes comer, no puedes hacer absolutamente nada. Y yo, gracias a Dios... Digo, tenemos nuestros enojos, nuestras diferencias, como todas parejas... Eh... La pareja que sea igualita a los dos... Les aseguro que esa pareja no dura. Se enfadan, se molestan... Se van a molestar porque... Al final de cuentas no... No le van a dar sabor a la vida, porque no van a pelear, no van a tener nada... Porque son igualitos. O van a estar pelea y pelea y pelea porque son igualitos. Entonces, tiene que haber uno... Uno... Es como todo. Como los cables de la batería. Uno rojo y uno negro. Como el agua. Caliente y frío. O sea, tiene que haber una... ¿Veis? Una... Este... Una... Un nivel. Y pues, gracias a Dios, ella me ha apoyado mucho, me está apoyando mucho. Muchas de las cosas que ahorita tengo... En todo lo que es, viene siendo a nivel profesional y a nivel personal, pues ha sido mucho por su apoyo de ella. Que a veces yo le flojeo mucho, empiezo a aflojear, a huevonear, a decir que ya no tengo ganas, que ya me doy por vencido, que ya no quiero. Y allá pues me levanta el ánimo, hay que echarle, hay que... y canta mejor, y toca esto, y haz esto, y hoy te viste muy guango, cántale con más fuerza. Y, o sea, gracias a esos comentarios, pues ahí vamos, ¿ah? Vamos estando... Seguimos en el gusto de la gente que nos contrata dentro del grupo. Pero bueno, sin salirme del tema, estoy contento porque hoy comienzo una nueva etapa, una nueva carrera, un nuevo camino en una estación de radio. A través del 106.1 FM de radio. Es una estación que abarca como unas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como unas diez ciudades. Y más aparte pueblos y otros lugarcitos que agarra por aquí. Es conocida como estación local, pero pues abarca mucho terreno. Estoy contento de poder formar parte de este equipo. Todos me respetan mucho, me estiman mucho, como yo a ellos los admiro y los respeto, a cada uno de mis compañeros. Ya se los voy a presentar. Este es Mauri Medina, Daisy Villalobos, mi compadre Armando, el Explosivo Reynoso. Y este, y pues, básicamente es el equipo que está por allá. Además, aparte del señor, ¿no? El mero jefe de la tribu, como digo yo. Pues ahí vamos a ver qué pasa el día de hoy, ¿sale? Que tengan un buen día. Y ahí nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, bueno. Les platicaba en días anteriores que iba a hacer algo. Y bueno, pues la sorpresa, como estaba platicando acá hace ratito, les grabé un poquito de lo que estaba platicando. Y bueno, pues me encuentro aquí en los estudios de radio, acá en el área de Modesto, California, cerca de Sacramento. Y bueno, aquí me encuentro con uno de mis grandes amigazos. Él es el Explosivo Reynoso. ¿Qué onda, raza? Ahí estamos. ¿A poco tienes vlog, eh? Sí, tenemos un vlog de la familia ahí. Qué bueno, pues ahí está el saludo para la banda. Yo soy su compa, el Explosivo Reynoso, de la favorita orgullosamente mexicana. De hecho, aquí está, la favorita, la finita. Ahí la tienen. Y bueno, gracias a mi compa el pollo, que el día de hoy también nos visita, pero bueno, tiene sorpresas para ustedes. Así que se los dejo, porque más adelante también va a ser parte de una magia muy interesante. Así que no se muevan. Ahí está, no. Pues Dios quiera, Dios quiera. Estamos pidiéndole a Dios. Estamos tocando madera, apretando los dedos, esperando que se logre lo que venimos a hacer, ¿no? Y como decía, él es mi gran amigo del Explosivo Reynoso. Lo conozco de muchos años, bueno, muchos años lo he escuchado en radio. Se lo digo en persona y se lo he dicho, bueno, de muchas formas. Estoy súper agradecido con su amistad con él. Lo he escuchado por muchos años. Muchos años he sido fan de él. No, no, déjame aclarar eso, pollo. Déjame aclaro eso. Es mentira. Yo he escuchado al pollo en sus diferentes lugares que ha trabajado el pollo. Siempre me ha gustado su trabajo, su energía. Y neta, que es un chavo muy a todo dar. Así que, este mato tiene energía pura, man. Así que, disfrútenlo. Y, pues bueno, los voy a dejar con él. Disculpen que sea metiche. No, no. Pero no podía yo. Él no me escuchaba a mí. Yo lo escuchaba a él. Y esta parte de la magia que uno tiene es el complemento de aquí, de acá. La neta, que yo escuchaba hace un buen rato a mi compa el pollo en las diferentes frecuencias. ¿Puedo mencionar algunas, pollo? ¿No hay bronca? Sí, no, dale. ¿Puedo mencionarlo? Yo lo escuchaba. Lo que fue la grande, lo que fue la buena, lo que ha sido varias. De hecho, la última fue Tricolor. Tricolor. El viejón ahí estaba. Y, pues bueno, yo creo que en los caminos se abren oportunidades. Y cada ser humano también está abierto a los cambios. Y si es algo interesante y que pueda aportar para esta empresa, pues yo los invito para que próximamente, aparte de la sorpresa que les tiene, hay muchas cosas muy interesantes que vienen con el pollo. Ay, pues. No, pues ahí está. De verdad lo digo de corazón. Gracias por las palabras de mi compadre explosivo. Pero sí, en realidad, soy fan de él. Él hace un gran trabajo al aire en radio. Mucha experiencia. Mucha buena vibra. Te enseña muchas cosas que ayudan a uno como ser humano. Y también, pues, metidos en el rollo de la radio. Hay mucho que aprender de este muchachón que está allá sentado por aquel lado. Sí. Mucho, mucho. Así que, bueno, los dejo. Vamos a seguir aquí. Vamos a estar un ratito más. Y luego ya vamos a ver qué nos dice el gran jefe de la tribu. Así que. Ahí tal es mi compadre explosivo. Ya le dije que me compre tenis. No, hombre, cuál tenis le debo todo el chamarra de piel y todo el rollo. Así que, bueno, saludos a todos ustedes. Gracias por seguirnos viendo. Ya lo saben, los invitamos a nuestra página de YouTube. Nosotros los chilos. Muchas gracias. Como del ocho. Como del ocho. Así es. Así que, más adelante les vamos a dar la sorpresa. Nomás estamos esperando, pues, obviamente, que todo concluya por bien de él. Y ya les estamos platicando a ustedes quién estará próximamente con la favorita, judiosamente mexicana, que mira que le estamos llegando al precio, güey, que no quería, no quería. Ya lo estarán comentando más adelante. Por lo pronto, queridos. Aquí estamos a través de la favorita. Si no se quiebra esto. Voy a ponerlo fuera acá. Aquí, a ver si no se cae aquí. Vamos a poner aquí. Estamos aquí en nuestro primer día de la radio. Y a ver si no se cae. Ojalá y no. Ay, le dije perdidos estos. Vamos a ver qué tal. Vamos al aire. André, pues hoy me voy a ver las noches. Hoy no me vuelvo a cometer eso, hombre. No hagas eso. No me espantes. Estás escuchando la favorita, orgullosamente mexicana. Muy buenas noches. Saludos para ti que nos escuchas. Onde quiera que nos escuches. Onde quiera que estés. Oye, te platico. ¿Sabías tú? Tú, rápidamente. De esas preguntas que dices tú. Neta que si me las preguntan, no sabría qué contestar, porque para eso estamos de la radio, que saben, que saben todo. Oye, ¿sabías tú? ¿Cuándo, cuándo viajará el primer turista a la luna? No, no sabes. Acuérdate que la tecnología ya está muy avanzada. Estamos a pasos agigantados. Ya en cualquier momento hay muchas cosas que van a pasar. Por ejemplo, eso del primer turista a la luna, según dicen, que lo hará a bordo de una de las cápsulas Dragon 2 de la compañía espacial estadounidense, Space X. O sea, Espacio X, que orbitará alrededor del satélite natural conocido como la luna. ¿Cuándo? Muy pronto. Se dice que, bueno, menos de dos, tres años. Fíjate nomás, eso dicen ellos y al rato ya como a los seis meses salen con que, fíjate que ya vale como un millón de barras para subirte ahí en la cápsula, ¿no? Bueno, pues te dejo con más música. Más adelante tenemos, por supuesto, música de nada más ni menos que recoditos. Además de muchos, muchos éxitos más aquí otra vez de La Favorita. Además, te dejo con esa pregunta. Ahí te va. Escucha la pregunta y ahorita te doy la respuesta. ¿Cuánto pueden medir los colmillos de un elefante? No sabes. Bueno, regreso para darte esa respuesta. Por supuesto, estás escuchando La Favorita, Orgullosamente Mexicana. Buenas noches, súbele a tu radio. Bueno, ahí está. Ahorita al ratito voy a dar la respuesta acerca de cuánto llegan o pueden llegar a medir los colmillos de un elefante. En México se usa esto de, es como un juego de palabras donde te dicen, oye, tú sabes cómo se limpian los colmillos de los elefantes y tú, pues, inocentemente si no sabes, dices, no, pues, ¿cómo? Se los lavan así. Y esto es una mala palabra, ¿no? Es una grosería para muchos. Pero, pues, cuando andas con compas y amigos, pues, es una carrilla. Te empiezas a reír, ¿no? Obviamente porque lo hiciste de carrilla. Así. Ábrele, pues, aquí estamos desde los estudios de La Favorita. Déjenme enseñarles, miren. Aquí está. Esta es la mixer que trabajo. Ahí está el programa donde está la música. Acá en este tengo lo que, donde tengo la información. Acá tengo lo que son los comerciales. Este. Aquí están los estudios. ¿De qué lado son los estudios que se están preparando para moverse para aquel lado? Y, bueno, pues, aquí es donde vamos a estar, primeramente, Dios, a partir ya desde hoy. Desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Sale, pues, saludos. Sale, muy buenos días. Aquí estamos, este, en la ciudad de Fairfield, California. Cercas a donde están los incendios. Acá en el lado de la bahía. Quiero enseñarles un poquito a ver si alcanzan a ver el sol. A ver, déjame ver. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? No, acá está el sol. Ya se lo alcanzan a ver. Ahí está atrás de mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sol? Oh, acá está. A ver si le alcanzan a ver el sol. Ahí está, ¿sí lo ven? A ver si puedo hacer zoom en. No, no puedo. Se nos pierde un poquito el sol. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Está como rojo. Tiene un alrededor. Porque acá en lo que es la ciudad de la bahía o el lado de la bahía se encuentran incendios forestales muy fuertes donde ya muchas de las partes de California han sido evacuadas, han sido parte ya de evacuación y de estado de emergencia por estos fuegos que están fuertes. Ahí me disculpen, pero no toquen mi cachucha. Pero aquí andamos. Unos días a todos. Y bueno, pues ahí estamos. Saludos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, amigas Ya salimos de la Goodwill Sí encontré un disfraz Que me esconde un poco lo gordo O sea, que me sentí a gusto con él Pues aunque se me hace cortito de atrás Porque las compis me lo hacen para arriba Siempre he tenido el problema Mi hermana también De que nos hacen Se me levanta el vestido de atrás Así que pues me voy a tener que poner shorts abajo Y medias negras Adivinen qué es Buenas tardes, amigas Ya llegamos a la Walmart Ya cayeron los dos Queríamos hijos Mira, ahora nos toca cargar Yo no quería Yo vine, miren, mi plan era este Yo no quería Salía embarazada, ¿verdad? Ya estuve Dije, ay, pues todos me lo van a cuidar La Cecil O sea, la madrina de Leo ¿Qué va a ser? La Arlene Y todas salieron embarazadas Todas Mi sobrina Mi sobrina también Que era el backup También ya nadie Todas tienen chiquillos Nadie me lo puede cuidar Así es la vida Egoístas El mío no fue planeado Fue accidente el de la Arlene Agarramos unas pumpkins Para cortar y hacer Hola Hola Hola, babes Hola ¿Te gustan las pumpkins? ¿Te gustan las pumpkins? ¿Qué? ¿Te gustan las pumpkins? ¿Te quieres acostar? Ahorita, espérame Buenas tardes, amigas Aquí estamos esperando a Julián Que venga con el caballito Ahorita se los enseñamos Allá está, miren ¿Dónde está Julián? Ay, no lo puedo acercar Dejen volteo la cámara Y la viste patito Tu caballo, pa La viste patito ¿Me daño? Sí Sí ¡Suscríbete! 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 como me asustaste ahorita está bien fea para que suceda a tu papá sale muy buenas tardes aquí estamos preparando por lo de mañana el evento de mañana vamos a ponerlo aquí a ver si pueden ver vamos a poner la carpa la carpa buenos días amigas ya estoy aquí es domingo en la mañana y estoy preparando ya los frijoles y acá está por acá está lo que va a ser la birria pero obviamente todavía no tiene las especies y pues alistándonos para la fiesta ojalá que todo salga bien ahorita va a venir mi sobrina van a tener las mesas van a traer las sillas me voy a meter a bañar para que se me alcance a sacar el pelo para el rato y poder alaciármelo porque me lo voy a alaciar aunque pues amigas nos vemos el ratito feliz Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday, dear Pollo. Happy birthday to you and many more in Channel 4. Happy birthday, Pollo. Thank you, guys. Leo, when it's someone's birthday, you give them a hug, okay? Ay, cabrón. Cabrón, la braza es bien duro. Wow, how old are you, Pollo? 25. 25. ¿Cómo se siente de la noche a la mañana ya tener 40 años? Más viejo. ¿Te amaneciste más cansado de la normal? Sí, algo por un bastón. Amigas, buenas tardes. Ya me bañé y todo. Ya hice la mayoría de las cosas. Miren, aquí está la birria. Ay. A ver, déjenle limpio el ente perene. La birria la verdad me quedó bien, mira. Aquí están los frijolitos. Tengo que picar cebolla, cilantro. Mi hermana va a llegar a hacer la salsa. Miren, ese es el pastel. Lo encargué ayer. Yo le puse las arañas porque ellos no tenían. Miren, este pastel. Y bueno, estoy haciendo mucho aire. Eso me tiene como que de malas porque había puesto manteles y todo y adornos y ya se cayeron muchos. No sé si pueden ver. Ya se cayeron muchos manteles. O bueno, un mantel se cayó. Pero miren, los adornos ya se cayeron. Tengo que buscar tape y ponerle tape. Este. Ya tenemos eso ahí. Luego ya tenemos otro en medio. Dejen, volteo la cámara para enseñarles. Miren, había comprado esto. Bueno, no había. Compré estas calaveritas en la 99. Estas velitas para en medio y luego una mano. Pero no a todas les puse todo. Como miren, esta nomás la puse. A ver si. La velita. La velita las compré para todos. Este se cayó. Los adornos se han vuelto. Esta vez se cayó también. Vamos a buscar tape. Esto se me molesta. Aquí está. Bueno, ahí ya se va a poner el grupo. Me quedo acomodado esta mesa. Para el pastel. O sea, no lo voy a acomodar de florero este de muerte. También en la 99 le agarre. Bueno, el chiste es que ya casi se voló todo y ya me molesté. Pero no voy a dejar que eso me ponga de malas. Me voy a calmar un rato. Es una fiesta nomás. Pero bueno. Ahorita lo acomodo con tape. Y le pongo a los adornos tape también. Bueno, tengo que picar cosas, amigas. Nos vemos ahorita. Y ya son las 2, el pari empieza a las 4 y me tengo que arreglar. 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues tuve la oportunidad de compartir con mucha gente que me aprecia, algunos también no pueden venir, otros a lo mejor no tuvieron chanza, pero ya terminamos esto que comenzamos muy temprano. Desde ayer empezamos a hacer varias cosas y hoy terminamos ya. Gracias a todos, gracias a Edna que nos ayudó, que me ayudó mucho, que se encargó de hacer todo, comida, preparación, preparativos de toda la fiesta, hacer la invitación, correr la invitación, mucho trabajo que hizo. Gracias, ella sabe que no hay como pagarle ni con palabras todo, ¿verdad? Este, de antemano, buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos. Amigas, buenas noches, estoy bien brillosa, acabo de ver. Este, ya se acabó el party. Así que es temprano, de hecho se acabó temprano, ¿verdad? Como a las 10 de la noche se acabó. Y este, son como las 11, limpiamos lo que pudimos y ya mañana nos la vamos a seguir. Pero bueno, espero que disfruten de la fiestecita, lo poquito que pudimos grabar para ustedes, y nos vemos mañana. Buenas noches y... Happy birthday 40th birthday 40 años Ahí está Leo Más bien se dicen fácil Dile happy birthday de tu papá Happy birthday papá Dile te amo mucho Te amo mucho Yo también Te amo mucho Te amo mucho Ok, buenas noches amigos Bye Buenas tardes, aquí estamos En el rancho de mi compadre Pepe Quiero agradecerle a este señor que está a este lado El señor que está aquí sentado Él hace unos trabajos artesanales En piel Y bueno, al ratito que llega a la casa Se los voy a enseñar el trabajo que Mi compadre Pepe me regaló Para mi compadre de ayer Un trabajo que cuesta mucho dinero Cuesta mucho dinero Y este, ¿sabes qué? Este señor hace un trabajo artesanal Como, bueno, pues como muy poca gente sabe hacer esos trabajos, ¿no? Perdón ¿Qué pasa? Aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Este, aquí estamos Vino a saludar a Pepe Y yo una vez aproveché para 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 Hacer unos trabajos que yo le voy a hacer Y bueno Como digo, agradecidos con Con el gran trabajo que este señor Un señor Hace un trabajo Excepcional Un trabajo muy, muy, muy Muy, muy padre ¿Cómo, cómo es que se llama? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llama? Antonio Señor Antonio Señor Antonio Medina Ahí está Se los presento Aquí está el señor Delaware Es un trabajo Es un trabajo Ahí está Es un mundo Excepcional Antonio Medina ¿Ahí estás? Se en sus ojos Se proyecta yang Se en tus ojos Se antoj TIes Se antojole 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 Buenas tardes, aquí andamos arriba del tractor Aquí le damos de comer a los caballos Ahí están Pero vamos a ver Si ya está listo Voy a darle un abrazo Amigas, buenos días Buenas tardes, ya son tardes Vamos a ir por Ángel a la escuela Hi Leo, ¿a dónde vamos? A mi, acá en Ángel Vamos a ir por el Ángel Y después vamos a ir a comprar poquita comida Para hacer mole Ok amigas, buenas tardes Vente, córrele No compré cosas para pozole No compré las cosas para pozole Nomás compré cosas para mole Ángel está lavando los trastes Porque ayer no los lavó No son muchos, son poquitos Voy a hacer mole de comer Tengo mi olla aquí Tengo mi pollo Voy a hacer mole con arrocito Y una ensaladita de repollo Con mayonesa y pimienta Y eso es lo que vamos a hacer de comer Esa es la caja ¿Eh? Esa es la caja de mandanilla Oh, esa es mandanilla Oh Este Bueno pues amigas, déjenme hago el mole de volada Voy a poner a cocer el pollo más bien Hi amigas, ya llegamos a la casa Acabo de hacer un molecito Claro, doña María Y una ensaladita Y usa obviamente platos desechables para no ensuciar Ahí están Aquí comiendo Es comida Y ahí está Leo Está bueno Y esa cara Bueno aprovecho amigas ¿Qué tienes? Necesitas sal Sí, la sal Está bueno Está bien bueno Aquí estamos reportando Para noticias Vean nomás Qué madrazo se llevó ese carro ¿Hit and run? ¿Hit and run no? Ahí está el otro carro Ay, qué buen chico Ay, se lo han checado Otro Fueron darle chismosos Hasta luego Amigas, buenas noches Les quería decir buenas noches Y bueno Este, mañana edito vlog Se los juro Y voy a subir De volada Ahorita Me hice este maquillaje Live En uno de los grupos Donde estoy Se llama Ser Mujer Para si quieren Si quieren unirse El grupo Este, la verdad No sé si sea privado Pero me dicen Y las agrego Si no están En el grupo todavía Ya me voy a dormir Porque ya es bien noche Es la una de la mañana Y Leo todavía está despierto Ya nos vamos a ir a dormir ¿Verdad, papi? Dile a las amigas Buenas noches Buenas noches, amiga ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Dice que me veo Bien bonito Mira, es padre Ajá Dame un bello Bueno, amigas Buenas noches Mañana edito vlog Y estoy trabajando menos Le voy a platicar mañana Bien lo que pasó Pero ya voy a empezar A subir más vlogs I promise Ok, pues, amigas Nos vemos mañana Bye ¡Vamos! 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 Tienes sueño, va, papá Yo creo ¿Te estás comiendo dos mocos? ¿Entonces limpiaste en el perro? Va, tráeme papel, córrele Para limpiar tus mocos No te limpies con el perro Me tienes que traer papel ¿Ok? Buenos días Buenos días Cabrón Mándame un beso Muy enamorado Aguas, aguas, aguas a mí Bloque tal... Loco loco ¡Ea! Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zafado Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zafado Que está bien chiflado pero muy enamorado Aguas, aguas, señores, loco acá en la regla Aguas, loco, loco Aguas, loco Nosotros los chilos Aguas, 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 loco